Nosotras ya hemos hablado muchas veces de que el acuerdo al que tengamos que llegar tiene que ser por supuesto el más amplio posible y el más integrador y tiene que contar con la mayor parte de las fuerzas políticas. Y además entendemos que ha habido otras propuestas maximalistas de otras formaciones políticas que de alguna forma han supuesto un riesgo de bloqueo para el trabajo y la labor de la ponencia. Nosotras hemos presentado tres documentos complementarios que buscaban de alguna forma fijarnos y partir de lo que podemos construir entre todas y juntas y no atender a otras cuestiones que nos dividen y que de ninguna manera nos van a llevar a buen puerto. Además siempre hemos hablado de que para nosotras el estatuto es mucho más de lo que estamos escuchando estos días en boca de otros partidos. No solo se tiene que limitar a un encaje territorial y de las competencias, nosotras entendemos que tiene que garantizar y blindar otros derechos y hablar de empleo, de educación, de sanidad, de las propias pensiones, de la garantía de ingresos y por supuesto de la igualdad entre mujeres y hombres. Siempre hemos hablado que nuestras propuestas se basan en tres ejes que tienen que ver con el impacto de la convivencia donde la cultura de la paz y los derechos humanos sean siempre el objetivo fundamental de esta sociedad y lo que haga que la convivencia que durante estos últimos años y en la etapa en la que estamos de una nueva era pues entendemos que ha habido una serie de sufrimientos y hay que reconstruir ese relato y desde el reconocimiento a todas las víctimas profundizar en una cultura de la paz y entendemos que ese tiene que ser uno de los ejes de los ejes pero por supuesto que lo fundamental tiene que ser blindar los derechos sociales entendemos que las conversaciones que se están dando son positivas pero aspiramos a que todos los grupos parlamentarios estén por la labor de negociar, de dialogar y de que el estatuto acabe siendo pues la ley con mayor consenso y con mayor apoyo de todos los grupos políticos. ¿Y cómo? Bueno, dos cuestiones. Nosotros siempre hemos reconocido que la ciudadanía vasca tiene derecho al ejercicio de la libre decisión desde el respeto a los cauces legales previstos tanto por el Estatuto de Guérnica como por la Constitución y lo hemos dejado claro muchas veces y hemos explicado que apostamos por la elaboración de una ley de claridad con inspiración canadiense para avanzar desde el derecho a decidir y explorar al máximo todas las potencialidades del actual marco jurídico que tenemos y en ese sentido todo lo que suponga empantanamiento y crispación ya tenemos la situación de Cataluña, vemos que no sirve de nada, que no hace más que enquistar la situación y que todo lo que tenga que ver con el diálogo, con la transversalidad, con la pluralidad y con que todas las fuerzas políticas pongan voluntad porque tengamos un estatuto que realmente represente e integre y garantice los derechos de toda la ciudadanía vasca pues creemos que este es el camino. Y luego con respecto a la pregunta de la oyente o del oyente que hablaba de por qué Podemos habla de blindaje de derechos sociales en Euskadi cuando en otros sitios del Estado donde gobierna no pide tanto bueno yo le invitaría a que mirase todo el trabajo que han hecho tanto Ada Colau como Manuela Carmena en Madrid o el que se ha hecho en Cádiz o en otros municipios de Galicia y sí que hay que ver también una cuestión nosotros proponemos las mismas cosas en el Estado que aquí además no entendemos porque es curioso como parece que se instala ese relato del bienestar social absoluto en Euskadi y no hay más que mirar los periódicos o salir a las calles cuando las manifestaciones más multitudinarias de pensionistas son las que se realizan en las calles de municipios vascos cuando hay muchísimos colectivos que hablan de recortes de no tener garantizados sus derechos cuando hay en cuestiones de igualdad seguimos estando muchas veces bueno pues por debajo de lo que deberíamos estar en temas como la brecha salarial y creo además que es importante que nosotros no gobernamos en el Estado porque además hacemos propuestas e iniciativas que son constantemente tumbadas por el tripartito que suponen el Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular y muchas veces en el Gobierno Vasco y el Parlamento... Y perdona porque metes al Partido Socialista los vetos, no te hemos vetado ninguna, ni una sola en el Congreso de los Diputados porque jugáis siempre con esas imágenes falsas No, no es verdad No si es verdad En el Congreso ha habido leyes que han sido tumbadas y que han sido, bueno, pues no apoyadas por el Partido Socialista Que no apoyemos la ley es una cosa, que se vete la tramitación de las leyes es otra y nosotros no hemos vetado la tramitación de ni una sola ley, ni de Podemos ni de ningún otro grupo Entonces por favor no mintamos Tumbamos Bueno, tumbamos las iniciativas para luego presentar nosotros la misma iniciativa pero nuestra Yo creo que esto sí que se da, la verdad, José Y además aquí muchas veces en el propio Parlamento, bueno, esta realidad también la tenemos día a día con multitud de proyectos de ley y de propuestas donde las negociaciones a veces son difíciles porque, bueno, los partidos del Gobierno y el Partido Popular imponen muchas veces su criterio Y entendemos que este escenario tiene que cambiar, pero aspiramos a ganar Es una votación democrática en la Cámara Aspiramos a ganar Hay que tener los conceptos democráticos un poquito más claros José, Edurne Bueno, entendemos que después de 10 años sin reunirse Este jueves, bueno, creemos que es un espacio, habría que crear otro espacio Un espacio que esté más enfocado hacia el diálogo Además nos sorprende como el Partido Popular, sin embargo Ya hay un espacio, una ponencia de convivencia, memoria y paz aquí en Euskadi Y se encuentra al margen, entonces no entendemos cómo tiene dos posiciones completamente diferentes Ya hemos hablado otras veces de que la disolución de ETA nos parece además Bueno, ha sido una cuestión que llegaba tarde Ha sido una cuestión donde la sociedad una vez más ha ido por delante Ahora se trata de, entre todas, construir, bueno, pues un proceso donde realmente no dejemos a nadie atrás Donde haya espacios de diálogo Creemos que la ponencia además es un buen punto de partida Nosotras además acudimos como observadoras a la última reunión Y entendemos que en ese proceso tienen que estar todos los agentes Todas las víctimas representadas Y que es una cuestión muy compleja Donde, bueno, muchas veces lo que tiene que imponerse es el diálogo Acabo de hacer un plan de partida Vamos a ver Acabo de hacer un smatro Vamos a ver Amarte